Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido Ahora que no estás, ¿ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Ni las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo introducir En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio no En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué más bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no No necesito más de nada Ahora Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento No depende De mi cuerpo Créeme esta vez Créeme 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 Creme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer. A ver, necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. No has abierto en mí, la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos, como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo magico, un veneno sin antidoto. La amargura de lo illogico, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas, para no escribir las auténticas. Son amores que, solo a nuestra edad, se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver, si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán. Amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices. Son,... Te viven negándose, Escondiéndose... Te los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero. Ya sin Él ... ¡Ah! Ya no responde ni al telefono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue, se fue y se fue y desde entonces ya no me quedó Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, le juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura absurda sin él Siento que se ha convertido en centro y fin del todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el patio inmenso de mis noches yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de fábula Se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue Y mi cariño con él se me fue Se fue y la razón no la sé Se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue Y la razón no la sé Se fue, se fue la final no la sé Segué, segué, mi amor seguro de ti Segué, segué, segué Segué, segué, segué Meno male che non sei normale Come tutti quanti Che lasci tutto e torni se ho paura anch'io E non lo sanno gli altri Scegli mi, scegli mi, scegli mi Stasera Noi siamo mappe sulla schiena Una vita dopo cena Siamo quello che ti va E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te E te Ed una da impazzire Io Meno male che non vuoi dormire Anche se torno tardi Che non ti fa paura Se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego Chiamami 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 Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Io e te Mi viene voglia di ridere Noi ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando torna a casa E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un mattino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Io e te Ir bringt che la città è di tipo contratore ir solutions Tren Tu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.